Ahora en España, a partir del 27 de abril, los niños van a poder salir a dar algunos paseos con sus padres, algo que rige para los menores de 12 años. Y a propósito de España, tenemos buenas noticias que dieron a conocer desde ese país durante el día y que pasemos a revisar. Al fin buenas noticias de España. Al fin buenas noticias dentro de todo, porque el número de fallecidos en los conteos que realizan diariamente por primera vez bajó desde el 22 de marzo, y porque el balance de muertos diarios estuvo por primera vez desde esa fecha por debajo de los 400 fallecidos. 399 fallecidos se registraron en las últimas 24 horas. Los contagios crecieron muy levemente en relación al día anterior. En total van más de 20.000 víctimas fatales por COVID-19. Pero de todas formas es un balance que es tomado con cautela, porque habitualmente los balances que se recopilan después de los datos del fin de semana sufren retrasos por la entrega de algunos reportes regionales. Pero dicen que el martes mañana va a ser el día más indicado para hacerse una idea de cómo va la evolución de la pandemia en el país. Lo que sí creen las autoridades sanitarias es que el pic de contagios ya está empezando a quedar atrás y que en esa disminución se explica por el efecto que están teniendo las medidas de confinamiento que se dictaron desde el 14 de marzo, y que el presidente Pedro Sánchez busca extender al menos hasta el 9 de mayo, que es algo que se va a discutir mañana en el Congreso de los Diputados, porque se requiere su aprobación. Y nos vamos ahora al epicentro mundial de la pandemia, un país que ya registra más de 40.000 víctimas fatales por el coronavirus. Estados Unidos, con la imagen de las protestas que se registraron el fin de semana, entre quienes se oponen a las medidas de confinamiento, que son partidarios del presidente Donald Trump, que consideran que esas medidas son un exceso, que perjudican a la economía. Y atención a la imagen de que estamos observando, que es una imagen que llega de Denver, donde fue el personal médico el que trata de evitar que esa caravana de vehículos continúe avanzando y tratando de mostrar, además, toda la labor que han estado haciendo para evitar que el coronavirus se siga propagando. Y el mismo Donald Trump, desde el viernes pasado, había estado alentando estas manifestaciones, publicando algunos tuits, donde hacía un llamado a liberar ciertos estados, un día después de que anunciara esta pauta que le entrega a los gobernadores para que alivien parte de esas restricciones. Llama la atención, Soledad. Bueno, son imágenes que uno ha visto antes en Estados Unidos, pero siempre es llamativo el nivel de armamento que utilizan los ciudadanos a la hora de salir a manifestar. Se han dicho que están dispuestos a defendernos ese derecho que ellos dicen está garantizado en la Constitución y en esta oportunidad salen a la calle entonces a exigir el fin del confinamiento con esas mismas armas. Con esas mismas armas y sin ninguna consideración por las recomendaciones de guardar distancia, que fue algo frente a lo que se le había preguntado a Donald Trump en la conferencia de prensa que dio el domingo en la Casa Blanca, donde él dice, bueno, ellos están en todo su derecho, está permitido protestar. Algunos gobernadores, dice él, han ido demasiado lejos. Dice que había estado siguiendo esas protestas y que estaba feliz de que todos practicaran la distancia social, lo que a juzgar por esas imágenes vemos que no necesariamente ha sido así y que es un tema que en las últimas semanas ha sido motivo de disputa entre Donald Trump y los gobernadores que dicen que aún es muy pronto para levantar esas medidas de confinamiento, incluso algunos gobernadores de su propio partido, del partido republicano, que han salido a criticar esta actitud de Donald Trump y que dicen que para que se levanten las restricciones se requiere aumentar la capacidad de testeo en Estados Unidos. Hasta ahora solo el 1% de la población ha sido testeado. También aumentar el material de protección a personal médico y tener la capacidad de poder hacerle seguimiento a aquellas personas que hayan mantenido contacto con personas contagiadas por coronavirus para poder aislarlos. Bien, y vamos ahora a Ecuador porque el gobierno actualizó parte de las cifras de los fallecidos en uno de los países que a estas alturas se convierte en el segundo con mayor cantidad de muertos de América Latina. El gobierno ecuatoriano confirmó que las cifras de fallecidos es el triple de lo que se había informado hasta ahora con el número de víctimas que subió de 474 a 1.291 muertos. Hay además 80 médicos que han fallecido y la situación más crítica se vive en la provincia de Guayas donde en los últimos 15 días en Guayaquil, que es la capital de esa provincia, más de 6.000 personas murieron y ahí el problema es que muchos pacientes han muerto sin realizarse nunca una prueba. Por lo tanto, no hay claridad respecto a cuántas personas en realidad están contagiadas por COVID-19. Así es, sin duda las imágenes más dramáticas que hemos visto en el marco de esta crisis mundial es lo que ha ocurrido en Ecuador.